Las hogueras regresan tras un parón de dos años por la pandemia y junto a ellas el Mercadito de Fogueres, situado en el Paseo de Federico Soto. Este vuelve a ser un punto de encuentro donde disfrutar del mejor ocio y gastronomía de Alicante. En esta inauguración lo que hemos querido era que estuvieran todas las comisiones representadas por sus bellezas, por sus damas, adultas, infantiles, que la fiesta fuera la verdadera protagonista, para transmitirles que la fiesta es para ellos y que ellos son la fiesta. Y ese es un mensaje que después de dos años en blanco para nosotros es muy importante. No hay fiesta sin los foguerers, sin los barraquers. Y decirles que gracias, gracias por aguantar y gracias por hacer posible todo esto. Este Mercadito es una iniciativa de la Federación de Fogueres de San Juan y del Grupo Vectalia. Ocupa más de 1.500 metros cuadrados y la presidenta de la Federación, Toñi Martín, ha definido a este mercadito como un espacio abierto que pretende que la fiesta sea participativa y sea punto de encuentro de todas las personas de Alicante y de los turistas que la visitan. Son unas fiestas muy inclusivas, entonces tenemos que hacer que la gente que venga de fuera se sienta cómoda, se sienta bien y que venga a Alicante en otras ocasiones a disfrutar de las hogueras. Yo estoy muy contenta, de verdad estoy muy contenta porque por fin veo que podemos avanzar y que seguimos adelante y que yo creo que ya nos merecíamos tener ilusión y ganas y poder celebrar unas hogueras como queríamos después de dos años tan complicados que hemos pasado. El recinto estará abierto hasta el día 24 de junio. El horario de apertura es a partir de las 11 de la mañana y además es de acceso gratuito y se ha diseñado bajo las premisas de accesibilidad universal. Gracias.